Nueva reunión para tratar la crisis de los refugiados en Europa. El próximo día 22 se realizará un nuevo Consejo de Ministros Europeos de Interior con la intención de lograr finalmente un acuerdo sobre el reparto de 120.000 inmigrantes. Los países comunitarios fueron incapaces de superar su división interna ante la avalancha de refugiados que huyen de los conflictos de Oriente Medio. Países como Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumanía rechazan abiertamente el sistema de cuotas y su carácter obligatorio que promueve Alemania. La crisis de refugiados ha llevado incluso a Alemania y Austria a cerrar sus fronteras internas del área Schengen. Hungría, que ha cerrado con una valla alambrada su frontera con Serbia, introdujo una nueva ley que castiga con penas de entre uno y tres años de cárcel la entrada ilegal al país. En tanto, miles de sirios congregados en la estación de autobuses de Estambul reivindican el derecho a llegar a la frontera turca con Grecia y pasar a Europa. Solo queremos pasar, rezan carteles en turco, inglés y árabe, escritos de forma improvisada sobre restos de cajas de embalaje. La Agencia Europea de Control de Fronteras ha contabilizado que más de 500.000 inmigrantes se centraron en la Unión Europea en los ocho primeros meses del año.